No se ha ido nunca, sigue dando vueltas, ella se aparece cuando menos lo espero. Y es que cuando tú me miras, fijamente y sin decirme nada, y es que cuando tú me acaricias, guardando un silencio de delicia, cada día pido mirando al cielo, donde está ese ángel que se me ha marchado, y sin pensar en nadie la veo de nuevo, y desaparece, se esfuma en un vuelo. No se ha ido nunca, sigue dando vueltas, ella se aparece cuando menos lo espero. Ella fue seguro algo más que un sueño, me amó con ternura y con gran dulzura, me hizo sentir grande, a veces pequeño, ahora estoy seguro fue real un gran sueño. Y sigo pidiendo mirando hacia el cielo, que ese ángel bello me llegue de nuevo, que no tarde mucho, que vuelva otra vez, y es que yo sin ella de pena puedo morir. No se ha ido nunca, sigue siendo buena, ella se aparece cuando menos lo espero. No se ha ido nunca, sigue dando vueltas, ella se aparece cuando menos lo espero. No se ha ido nunca, sigue dando vueltas, ella se aparece cuando menos lo espero. Y es que cuando tú me miras, fijamente y sin decirme nada, y es que cuando tú me acaricias, guardando un silencio de delicia, cada día pido mirando al cielo, donde está ese ángel que se me ha marchado, y sin pensar en nadie, la veo de nuevo, y desaparece, se esfuma en un vuelo. No se ha ido nunca, sigue dando vueltas, ella se aparece cuando menos lo espero.